Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez. Estamos en el curso de Java Enterprise Edition, nivel avanzado, fase 2 de 5, que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net. Bien Cibernauta, entonces en esta ocasión para presentarte lo que es la fase 2 de 5 de nuestro proyecto en Java Enterprise Edition avanzado. En esta ocasión tenemos acá un proyecto que va a manejar dos tablas, que va a manejar un maestro detalle, como vas a ver en la oferta, y donde vamos a trabajar, entre otras tecnologías, con Java Server Faces y con Prime Faces. Igualmente vamos a trabajar con estilos en cascadas personalizados y también vamos a trabajar con Javascript. Todas estas librerías que ves aquí son las librerías hard que utilizamos dentro de nuestro proyecto de 50 videos y más de 10 horas de entrenamiento. Este proyecto se lleva a cabo por fases debido a que en su totalidad cubre cerca de 300 videos y bueno, es mucho más costoso ofrecer los 300 videos y mucho más largo el desarrollarlo que ofrecerlo por fases. Sale más económico obtenerlo por fases. Si eres un seguidor de nuestro sitio, entonces lo vas a entender. En la pantalla tienes código que puedes darte cuenta que es un código HTML mixto, XHTML, junto con llamadas a Facelets, con llamadas a Java Server Faces, con llamada a Prime Faces y con llamadas incluso a plantillas personalizadas. Puedes darte cuenta que estamos utilizando aquí con este UI y con Trash. Estamos utilizando GQuery UI. Estamos utilizando Bins, estamos utilizando paquetes, conexión con MySQL. Aquí está el MySQL Connector. Y bueno, esta es la apariencia que tiene nuestra aplicación en la fase 2. Aquí me dice, no se encontraron registros, pero si le doy a refrescar, él me va a mostrar los registros. ¿Qué pasa? Porque me decía en un primer momento que no se encontraron registros, porque está desarrollada de tal manera que si no encuentra registros es porque el servidor de base de datos no está conectado. En este caso, yo estoy utilizando el Xchamp que me sirve para Java y me sirve para PHP y otros proyectos. Y entonces, al darle refrescar y al ejecutar, obviamente, el Xchamp y estar activo el MySQL, no me interesa aquí el Apache, me interesa el Apache Tomcat, no el Apache para PHP, pero me interesa que esté arrancando MySQL. Entonces aquí puedes ver los datos que están almacenados en MySQL. Esta interfaz gráfica de usuario la puedes diseñar con Prime Faces. Este es un tema, ¿ok? Durante el curso se te enseñan cómo utilizar los diferentes temas. Yo escogí este, pero tú puedes escoger el que mejor te parezca. Entonces aquí tienes para hacer búsquedas, para paginado, tienes para hacer búsquedas por cada uno de los campos, tienes para incluir, para editar, y para eliminar, ¿sí? Entonces, aquí podemos ir a la página 2, podemos ir a la página 3, y así sucesivamente. Tenemos la parte aquí de inclusión, donde se nos muestra una ventana modal, donde podemos realizar, empezamos a crear aquí un registro de prueba, registro de prueba, y le colocamos para la promoción de la segunda fase. teléfono, cualquier teléfono, ¿ok? Y le damos guardar. Me dice registro almacenado con éxito, se me desaparece la ventanita, y aquí, como él me lo está ordenando de forma alfabética, tengo que ubicarlo, a ver, ¿dónde fue que lo colocó? Mira, veis, el 19, registro de prueba para la promoción de la segunda fase. Igualmente, puedo editarlo. Cuando lo edito, si le cambio cualquier dato, ve, si lo dejo vacío, y le doy a modificar, me dice, incluya un número telefónico, y no me deja modificarlo, pero me da ese mensaje, incluye un número telefónico, porque estoy haciendo validaciones, y este campo es requerido, entonces, hay que colocarle un número telefónico. Siempre cuando refresco, él ordena, nuevamente, él vuelve aquí a la pantalla principal, y ordena, él no muestra los registros, el que se modificó como primero, sino él viene y hace un barrido nuevamente, y en base al límite que yo le haya colocado, es que él me va a mostrar los registros por página, ¿sí? Y si quiero eliminarlo, bueno, simplemente voy al registro 19, y le doy eliminar, o puedo hacer una búsqueda, por aquí directamente, ¿verdad? Si estoy aquí en la página número 1, y si sé que él se llama registro, coloco RE, y él me va a mostrar aquí todos los registros, y como voy a eliminar, es el 19, bueno, me voy aquí, y le digo, quiero eliminarlo, registro de prueba, para la promoción de la segunda fase, le doy a eliminar, registro eliminado, con éxito, ¿ok? ahora ya deberían quedar, ahora cuando yo coloque aquí registro, ya no me debería salir el número 19, registro, no me sale el 19, ya lo está eliminando, así igualmente, esta búsqueda, te sirve, después que la borras, él vuelve a refrescar, y vuelve a colocarse al principio, estos son detalles que tuvimos que corregirles, a lo largo del curso, también tenemos aquí la parte de productos, que como te das cuenta, vamos a ir a la parte de productos, como te das cuenta, aquí, tenemos el nombre del proveedor, que es lo ideal, cuando le damos a incluir, él sale aquí, para que tú escojas un proveedor, e incluso, te pone un filtro, es decir, si yo agarro R, me va a mostrar solamente los que comienzan por R, así, entonces aquí puedo poner una descripción cualquiera, y guardarlo, existencia, costo y precio, pero este es el enlace que hay, uno a muchos, un proveedor, muchos productos, ok, entonces aquí también tenemos nuestro listado de productos, este proyecto, como te dije, utiliza las tecnologías, Java Service Faces, y Prime Faces, principalmente, estamos utilizando el jQuery UI, para los botones, y estamos utilizando los mensajes de validación, con Javascript, ahora vamos a pasar a la página principal de este curso, desarrollo web de una aplicación maestro detalle, es la fase número 2, de 5, usando Java Service Faces, Prime Faces, y MySQL, aquí te muestro, que toca la hora de entregar 50 videos, con más de 10 horas, de entrenamiento, y bueno, luego que pasemos a este módulo número 2, vamos a módulos más complejos, como el módulo de ventas, compras, y caja, aquí tenemos el temario, de Java Enterprise Edition avanzado, fase 2 de 5, donde puedes leer, todo el temario, total, 50 videos, con más de 10 horas de contenidos, puedes llevar este curso individual, si tienes la fase 1, o las dos fases, 1 y 2, y también puedes llevar, a un precio especial, las fases restantes, 3 a 5 en desarrollo, es decir, 1, 2, 3, 4 y 5, para que, hagas una sola inversión, ahora en el mes de noviembre, forma de pago, Paypal o Western Union, entonces aquí tienen, para colegas de la fase 1, que ya tienen la fase 1, entonces se apuntan aquí, por 27 dólares, en vez de 47, para los colegas, sin la fase 1, es decir, que quieren la fase 1 y la 2, por 47 dólares, ambas fases, en vez de 77, y para los colegas, que quieren el proyecto, que se ha finalizado, la fase 1 y la fase 2, y las tres restantes, que van a estar disponibles, en los primeros, cuatro meses, del año 2019, las primeras tres fases, las van a llevar, por 77, van a estar incluidas, en vez de 197, que va a ser su precio, final, quizás yo lo deje en oferta, cuando esté en las tres fases, en 147, pero va a ser el precio, final 197, cuando ya estén los cinco módulos, esto es, si vas a hacer el pago, por Paypal, si vas por Western Union, recuerda que, los pagos están hechos, a nombre de Luis Héctor Benítez, que es mi colega, que reside, en Montevideo, Uruguay, y entonces, me envía, el soporte, me lo envías a mí, remitir el soporte, de la planilla, donde se vean claramente, los datos, que te estoy dando acá, y el código, de 10 dígitos, de la planilla, Western Union, también, aquí aprovechando, el mes de noviembre, si no estás interesado, en lo que es, Java Enterprise Edition, y quieres, otros cursos, y packs, en ofertas, te vas a este otro enlace, que se va a llevar, que se te va a hacer llegar, en el correo electrónico, ofertas de noviembre, 2018, y entonces, puedes ver las ofertas, aquí tienes el pack, de Delphi, de 97 dólares, con 5 cursos, por 47, aquí tienes los cursos, que incluye, aquí tienes el pack, de visualbasic.net, aquí tienes el pack, de Java Enterprise Edition, nivel avanzado, con todas las fases, el que te estoy mostrando, de 77 dólares, ok, mira, ve, las fases, este pack, incluye las fases, 3 al 5, mayo, 2019, pero si quieres, las otras, fases, este, este habla nada más, del avanzado, y este es el de, Java Enterprise Edition, que incluye, las fases, 1 y 2, ok, por 77 dólares, ve, Java Enterprise Edition, nivel básico, nivel intermedio, 1, nivel intermedio, 2, nivel intermedio, 3, estos son los intermedios, verdad, que se hicieron también, en, tres fases, HTML, se vio en la fase 1, JSTL, se vio en la fase 2, y Java Server Faces, en la fase 3, entonces, aquí, en las fases 1 y 2, incluye fase 1 y 2, si, te apuntas, por este botón, aquí también tienes, los de, ASP.NET MVC5, tienes también, el pack de ASP.NET, con C Sharp, tienes, el pack, PHP, MySQL, Front End, por 67 dólares, con todos estos cursos, ok, no solamente los cursos de PHP, sino los cursos complementarios, de Front End, y algo especial, que ya, le comenzó a gustar, a algunos usuarios, antiguos, es el cupón especial, de 97 dólares, por 6 cursos, este cupón, verdad, es de 97 dólares, para llevar los 6 cursos, de tu preferencia, oferta válida, hasta el sábado, 24, 11, 2018, también tenemos, el cupón de 67 dólares, para llevar 4 cursos, y favor, escríbeme, por instrucciones, a contacto, arroba, javiermartinez.net, entonces, Cibernauta, igualmente aquí, es válido, para estas, partes de acá, de las ofertas, del mes de noviembre, es válido, que si no tienes, Paypal, puedes utilizar, la transferencia, por Western Union, a Luis Héctor Benítez, ok, mi colega de Uruguay, y puede llevarte, cualquiera, de estos packs, a precios especiales, con más del 50% de descuento, por los momentos, me despido, Cibernauta, te dejo acá, con la segunda parte, de nuestro proyecto, de Java Enterprise Edition, nivel avanzado, un abrazo, y hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!